Perfecto, 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 perfecto Estamos viendo ningún tipo de ambulancia Ni tampoco a los bomberos Pero como estamos observando Ahí está empezando la acumulada de fuego Las llamas Vemos bastante humo negro Pero no podemos visualizar Donde se ha iniciado Y como se ha iniciado este fuego Si Carla, si me permites Vamos a quedarnos con tu imagen Pero también estamos viendo Las imágenes de la cámara de seguridad Que muestra la esquina de Caravalla con Pachitea Y parece que está prendido un techo Pero es un inmueble Es un inmueble, hay fuego Hay un incendio, un inmueble Y eso es lo que se ve desde tu punto, Carla A lo mejor vamos a hacer una composición De ambas imágenes El fuego que tenemos en Caravalla con Pachitea Y el fuego que se ve desde tu punto En la Plaza San Martín Efectivamente, parece que es un inmueble Expandirse ese incendio Según nos informan los bomberos Sería un corralón En el Girón con Tumasa Los bomberos imaginamos Ya están desplazándose Están llegando hasta el punto Para poder Apagar el fuego Bueno, seguramente tratando de escapar de la policía Habíamos visto que entraron a una casa A lo mejor se han metido ahí Bueno, no sabemos No podemos decir nada Hasta que los bomberos nos cuenten Qué cosa ha pasado Pero Esto se ha producido ahorita Cuando habían estos enfrentamientos Recuerden que primero Se enviaron Una soldata En una avenida Pero vamos a ver Qué nos dicen los bomberos Que seguramente ya deben estar en camino Esto es el centro histórico De Lima Se puede prender absolutamente todo Porque estamos en verano Todo está seco Las casas son de quincha No, y además que En las cámaras del dron Ahí podemos ver La magnitud de este incendio No es poca cosa No es poca cosa Y ha crecido Bastante rápido Miren, las tomadas De la mano izquierda De la Plaza San Martín Se logra ver La magnitud Además de este incendio Un corralón Se ha perdido fuego Un incendio muy cerca De la Plaza San Martín En el Girón O en Tomasar Bueno, están llegando Los bomberos ya Se logran escuchar Las sirenas Sí, sí Bueno, tienen que evacuar De todas maneras Esta zona Y ojalá no haya dificultades Con el agua Un tratamiento Entonces la principal Y ejecutante Tienden en los bomberos Bueno, lo primero Que tienen que darle paso A llevar Los caminos De inmediato Los vehículos de emergencia Corre grave riesgo Tatiana El centro histórico De Lima Mira, de qué estamos hablando Girón con Tumasá Plaza San Martín Aquí hay A una cuadra De Plaza San Martín Y llegaron los bomberos Ahí estamos viendo El paso Del camión de bomberos Tienen que abrir paso A los vehículos de emergencia Que están llegando Para atender No es momento De estar grabando No es momento De estar grabando Darle paso A los vehículos de emergencia Para que los perdiestes Una unidad Aquí hay muchos inmuebles Importantes ¿Ah? Ahí está Pareciera que se está Expandiendo Vamos a esperar A los bomberos En los próximos minutos Podemos tener Una comunicación Con ellos Para que Puedan dar cuenta De qué es Lo que se está Incendiando Y las posibilidades O el riesgo En todo caso De que se pueda expandir A viviendas aledañas Bueno, hay muchísimos riesgos Tatiana Vean ustedes Es toda Prácticamente Todo el edificio Que está Prendido en llamas Ahora El comandante Mario Casaletto Informado de esta producción Que se trata De un corralón Pero por la magnitud De las llamas Y la altura Obviamente Ha ido a prenderse Mucho más Vamos a esperar Que nos digan Cuáles han sido Las causas De este incendio También Que se ha producido En instantes ¿Ah? En instantes Pensábamos Al principio Que era una fogata En la plaza San Martín Y mira como Acresó el fuego Efectivamente Muy rápido Muy rápido Pensamos que era una fogata Porque había Perfect 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 So'll Que era una fogata